Tras luchar varios días por su vida, falleció en la UCI de la clínica Matanena el niño de 8 años que había sido víctima de una bala perdida en la comuna 1 de Barranca Bremeja. El pequeño resultó herido la semana pasada cuando se encontraba afuera de su vivienda en el sitio conocido como El Cruce, que se encontraba entre los barrios David Núñez y La Victoria, donde recibió un impacto de bala en la cabeza. Según sus familiares, él estaba cerca de su vivienda y repentinamente cayó al piso cuando su padre lo revisó, se percató de la situación y trasladó el pequeño a un centro asistencial, donde los galenos lo operaron y prestaron la respectiva atención médica, pero fue trasladado posteriormente a una UCI de la clínica Matanena, donde permanecía con pronóstico reservado. Posteriormente, este hecho, alias Coco, presunto responsable de bala perdida, fue capturado y enviado a la cárcel.